Una niña conocida con dolores sin igual y a pesar de su sufrir siempre le gustó bailar Me duele aquí mamá y me duele aquí papá pero mira, 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 mira cómo estoy Me duele aquí mamá y me duele aquí papá pero mira, 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 mira cómo estoy Ay, 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 ay Ay, ay, ay Me duele aquí mamá y me duele aquí papá Pero mira, 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 mira cómo estoy, me duele aquí papá, me duele aquí papá. Pero mira, 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 mira cómo estoy, ay, 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 ay. Ya la pierna le dolió, la llevaron a operar, le quitaron el dolor y alegre volvió a gozar. Ya la pierna le dolió, la llevaron a operar, le quitaron el dolor y alegre volvió a gozar. Ya la pierna le dolió, la llevaron a operar, le quitaron el dolor y alegre volvió a gozar. ¡Gracias! ¡Gracias!